Bueno, en esta sesión de la Comisión de Seguridad Aérea del Senado hemos escuchado a la aviación de Estado, es decir, la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército, la Armada Nacional y la Policía Nacional, que tienen unas divisiones cada una de aviación, que cumplen tareas distintas. Hemos podido escuchar la labor que cada una viene desempeñando, las necesidades que tienen para poder cumplir con su misión de ejercer la soberanía sobre el espacio aéreo, controlar, asegurar que el espacio aéreo colombiano está plenamente ejercido en su soberanía por parte de nuestro país y también buscar algunas recomendaciones en relación con modificaciones que se deben hacer, especialmente en materia de coordinación entre las diferentes fuerzas. Eso ya está establecido en el papel, ya está establecido en un acuerdo que se ha concluido, pero no se ha vuelto operativa esa coordinación en compra de combustible, en compra de repuestos, en diferentes áreas donde debe haber una estrecha y armoniosa coordinación entre todas esas fuerzas de aviación de las diferentes fuerzas militares y públicas.